Lo nuevo es un juego que hay que jugar Lo nuevo es presente, lo nuevo es caminar Y lo viejo es la fuente que se cae a estar España la nueva también quiso jugar Con muy buenas maneras a la libertad Las puertas abiertas por fin de par en par A las nuevas fronteras por conquistar La historia se escribe desde ayer para atrás El futuro se mide mirando al mar Remiendo se hará por no paren reventar Contraer buenos trapos no se romperá Señora la nueva, abajo hay que mirar La nueva Andalucía Cuando vengan La nueva Andalucía La nueva Andalucía La nueva Andalucía